José Luis Padrón Saldaña, Ileamón Rodríguez Pérez, Humberto Isaguirre Ábalos, Arturo Alcázar Morfín, Paula Vázquez Zamora, Maura Sánchez Méndez, de los representantes del partido, por el PAN, Francisco Javier Sánchez Gutiérrez, del PRI, Alfonso Jerago Martínez Sánchez, del PRD, Víctor Manuel Hernández Tello, del PT, Ana Isabel Ramírez Loera, del Verde Ecologista, Ingeniero Valdemar Gutiérrez Cabrera, del Conciencia Popular, Jaime Martínez Flores, Movimiento Ciudadano, Demis Iván Pérez García, y Nueva Alianza, Andrés Gutiérrez Ríos, hay quórum para sesionar. Si está en la sección ordinaria y por el fórum, los fórums que tomen serán varios. Muchas gracias. Dice, en el municipio de El Naranjo, siendo las 19 horas del 15 de marzo del año 2012, los miembros del Comité Municipal Electoral y de Participación Ciudadana se reunieron en la Sala de Juntas de dicho algarismo ubicado en Julián Carrillo, 184, Zona Centro, en virtud de haber sido convocado a sesión ordinaria por el consejero presidente José Luis Padrón Saldaña, enseguida se procede a iniciar con el orden del día. Lista de asistencia y declaración del fórum y validez de la sesión. Declaración de la instalación formal. Lectura de las actas de fecha 9 y 27 de febrero para su modificación o aprobación en su caso. Dar a conocer la convocatoria para el registro de planillas. Aviso de los plazos para registro de planillas. Notificar a los partidos la habilitación del notificador para el proceso electoral. Lineamientos en materia de asignación en lugares de uso común para propaganda electoral, asuntos generales y clausura de la sesión. El secretario técnico pasó la lista de asistencia estando presentes los que a continuación se mencionan. José Luis Padrón Saldaña, Filamón Rodríguez Pérez, Humberto Isaguirre Ábalos, Arturo Alcázar Morfín, Paula Vázquez Zamora, Maura Sánchez Méndez. Y de representante de los partidos, Miguel Ángel Villano Joachín, Francisco Javier Sánchez Gutiérrez, César Cadena González, Víctor Manuel Hernández Tello, Demis Iván Pérez García y Valdemar Gutiérrez Cabrera. Habiendo coro un legal, el presidente José Luis Padrón Saldaña procede a declarar la validez de la sesión, instalándola formalmente dándose por agotados los puntos 1 y 2 del orden del día, pasando al tercer punto, que es lectura de las actas de fecha 9 y 27 de febrero, para su modificación o aprobación en su caso, hace uso de la palabra el secretario técnico, Oscar García Sáenz, para que se asiente que en el acuerdo número 2 del 02 del 2012, se asentó por error la expresión del punto número 3 del orden del día, y debe de decir el punto número 5 del orden del día, una vez hecho lo cual, se aprueban ambas actas por unanimidad. acto seguido y pasando al cuarto punto, el orden del día del presidente y consejero José Luis Padrón Saldaña, da a conocer la convocatoria para el registro de planillas para la renovación de ayuntamientos al periodo 2012-2015, misma que se encuentra publicada en los estrados de este organismo electoral desde el día 3 de marzo. Pasando al punto número 5 del día, el secretario técnico Oscar García da a conocer que, de acuerdo a la ley electoral del Estado, el plazo para registro de planillas de mayor relativa y representación proporcional es del 1 al 7 de abril, así como se dan a conocer los requisitos que establece la mencionada ley para los aspirantes a cargos de elección popular. Siendo las 19.20 horas, se incorpora a la sesión el ciudadano Jaime Martínez Flores, representante del Partido Conciencia Popular. En el punto 6, se notifica a los representantes de los partidos políticos la habilitación del ciudadano Oscar García Sáenz como notificador durante el proceso electoral 2012-2015. En el punto 7, el presidente y consejero José Luis Padrón Saldaña explica a los presentes los lineamientos en materia de asignación de lugares de uso común para propaganda electoral. No habiendo asuntos generales, se clausura la sesión siendo las 19 horas con 37 minutos del día de la fecha, dándose por válido los siguientes acuerdos. Acuerdo número 6, se aprueba por unanimidad las actas de fecha 9 y 27 de febrero correspondientes a las sesiones ordinarias de ese mes. Acuerdo 7, se dan por enterados los presentes de la convocatoria para el registro de planillas para la renovación de ayuntamientos, así como de los plazos para el registro de las mismas, así como de los lineamientos en materia de asignación de lugares de uso común para propaganda electoral. Acuerdo 8, se dan por formalmente notificados los representantes de los partidos políticos de la habilitación del ciudadano Óscar García Sáenz como notificador para el proceso electoral 2012-2015 y vienen firmas. ¿Se somete a votación este acta o si hay alguna observación para sentarla en el acta de este día? El siguiente punto del orden del día. ¿Se les hace entrega del proyecto de ubicación de casillas a los representantes de partidos? Miren, aquí en este punto sí quería notificarles que estas otras nos las mandó el consejo, que son las que les remitió ya el IFE, ya viene la ubicación de las casillas como van a quedar. Hay un error, aquí nos marca 27 casillas y tenemos 30 casillas. El error está en la 187, en la casilla 187, ahí es básica y contigua, le falta una contigua ahí. La 190, nada más marca 2 y ahí son 3 casillas, ahí va otra contigua. La 190, que es la de la colonia obrera. Y la 194, que es la que se incrementó, que es la del sabinito, es otra contigua. Sumándola ya son las 30 casillas que tenemos en todo el mundo. Cualquier duda que tenga o inconformidad con las casillas lo pueden hacer por escrito y nosotros nos dan un plazo para que ustedes se inconformen. Si no les pareció la ubicación o alguna cosa, para yo mandarlas directamente al consejo y se puedan ubicar o mandarlas al IFE, para eso nos pueden dar la mano a nosotros. Realmente los escámenos, todo esto es el IFE directamente, pero sí podemos inconformarlo, ¿verdad? Mediante un papel para decirles un motivo por el cual no queremos que estén en ese lugar. Miren, aquí nada más quería comentarles esto. La única que se cambió así radicalmente fue la 191, la que estaba en la Hidalgo y Jorge Pasquel. Esa se fue al jardín de niños maya. Es la única que se cambió totalmente. Todas las demás siguen en los mismos lugares, nomás cambian de las galeras a las escuelas o de las escuelas a las galeras, dependiendo de cómo estén las ubicaciones. Pero la que se cambió así totalmente fue esa. Realmente sí estaba un poco difícil para mandar a toda la gente. Estaba mucho mejor aquí, pero el problema es que el IFE cuestionó que por el agua, porque ahí hay negocios y que les tapan la venta o algo así. Fue eso lo cambiaron a la primera. ¿A cuál se le mandó? Al Calín Niños Maya, que es la misma zona, ¿verdad? Inicialmente yo propuse que se fuera al Emiliano Zapata. Está más amplio en las galeras, pero no aceptaron, la mandaron al Maya. Como ahí los que mandan directamente es el IFE en la ubicación, nosotros nos proponemos, entonces ya nos dispone. Es su guárdeno. Les notifico que ya tenemos los 36 capacitadores que están trabajando en la certificación de los que van a estar en las casillas, en las mesas de cura de casillas. Yo les pido por favor a todos ustedes, miren, que si salen gente que esté en sus partidos seleccionada y son capaces, denos la mano, respeten a nosotros esa gente para no trabajar con ella. Hay gente que ustedes ya las tienen a lo mejor para casillas, algunas cosas, yo les pido por favor que si se pueden, dan la mano, déjenos la mano a nosotros para poder trabajar con ellos. Porque miren, nos mandan 14 personas por una casilla, máximo 28 por casilla, para sacar de ahí 7 elementos. Dos ejecutadores, un presidente, un secretario y tres suplentes. Pero muchas veces, pues las personas ya son mayores de edad, o no saben leer, o no tienen disponibilidad, y se van acortando todas las casillas y ya no compitamos ni la casilla. Yo les pido por favor que si nos pueden dar la mano con eso, ya si no se puede, pues ni modo, hay gente que está en pañuelas que no puede entrar, pero definitivamente no puede entrar. A ver, una aclaración ahí, en la sección 190, dice 100 de presiones, en la sección 190, en la sección 190 son tres, es la básica y dos contiguas, o sea, ahí hay tres casillas. Son tres que no vienen aquí, ¿verdad? Sí, en la 187 y la 194. Y ya con eso son las 30 que tenemos destinadas. El siguiente punto es la entrega de convocatorias para registro de planillas, que ya se les dejó en la tarjeta que tienen ahí, en su lugar. Es que no van a venir una, agrega otra y esos dos ahí. ¿Quién la entregó ahí? Ya la tienen en la tarjeta. Esa convocatoria ya se publicó a principios del mes aquí en los estrados, pero se les entrega también un formato a ustedes para que lo tengan. Y el siguiente punto es una solicitud a los representantes para que sincronicen sus relojes con el reloj oficial del Comité de Ordena Electoral. ¿Por qué? Buenas tardes. ¿Aquí en la... Sí. ¿Por quién viene? Por el... ¿Ha sido acá abajo? Acá se pasa el... No anda bien. ¿No anda bien? ¿Eh? ¿No anda bien? No anda bien. Sí, yo traigo bien, pero... Lo vamos a poner antes. Miren, la idea es esta que nos propusieron en el consejo, que pusiéramos un reloj aquí para sincronizar. El día 7 vamos a trabajar hasta las 12 de la noche, pero en base a este reloj. Viendo las 12, nosotros cerramos y el que se quitó, se quitó y que no. Yo sí les pido, por favor, que hagámoslo con tiempo. Miren, si les falta papelería para llenar los documentos, alguna cosa, ustedes tráiganos el registro. Tienen 24 horas y luego 48 horas para sus panas se les van a requerir los documentos. Entonces, llegar y meterle la suerte para que ya quede adentro. Y ya después, tú sabes lo que falta, les damos un plazo. Ya, si no, el plazo no cumple, pues entonces les dejaremos la negativa, ¿verdad? Pero ya tienen más opción y que vengan a la mera hora y estén batallando, les pasan un accidente o alguna cosa y no pueden registrarse. En fin, por un papel no nos va a pasar nada, lo traen, nosotros, en la hora que chequemos y nos faltan, se los remitimos a ustedes que falte su documento para que ustedes no lo hagan llegar. Mira, ¿cuál es una silla que hay? No, no, se viste en la negociación. ¿Puedo estar bien? Ya lo del término de 8 se lo propone. Sí, entonces, empiezan los registros del 1 al 7 de abril, al 7 hasta las 12 de la noche que vamos a estar. Cualquier cambio que quieran hacer, se pueden hacer sin ningún problema. Acuérdense que ya ha hecho la planilla recibida, los cambios ya son diferentes, tienen que ser por medio del Estado. Aquí, en este plazo, pueden cambiar, modificar todo lo que ustedes quieran. Entonces, tenemos un plazo del 8 al 13 para confirmar los datos, todo, y ya darles a ustedes el registro de cada uno de sus cambios. No dudas. El 1 al 7 son los registros. Exactamente. Suponiendo que el registro ya 3 o 4, hasta el 7 puede hacer cualquier cambio. Exactamente. ¿Sin el consentimiento de los candidatos? No, pues suponiendo que el que viene aquí es el que tiene el poder. Ya un candidato registrado ya, ya presentando la partenería, y registrando a... No, un candidato que le quiera a cualquiera de la planilla. Exactamente. ¿Y si hay un cambio, tiene que estar de acuerdo? Más que ustedes, tú, en lo personal que tienes aquí, la voz, tú dices, hay un cambio, ¿cuál es el que tú ya tienes el cambio? No te mando, me lo traes porque tú ya te avisaron. Pero tú dices que tienes el poder de hacer el cambio aquí, en ese lado. ¿La persona que se registra no tiene...? No, no. Aquí, tú eres el que vas a tener cualquier cambio que se vaya a hacer directamente. ¿Hasta el día 7? Hasta el día 7, claro. ¿Y una vez se viene un dictamen de procedencia ya... Ya, ya tiene que ser bajo denuncia o bajo algún término que tengan allá ustedes en el Estado. ¿Y en este caso es, por ejemplo, el propietario o suplente? ¿Cómo? Bueno, en el caso, aquí nosotros manejamos lo que es el propietario. Claro. Porque se supone... La otra solución sería que en caso de que no... O sea, de baja el propietario entonces entra el suplente, pero directamente es el suplente. Es el propietario. El propietario, sí, directo. Es el homogéneo. Sí. Entonces... No hay asuntos generales. No se presentaron solicitores de asuntos generales. ¿Alguna duda que tengan con respecto a esto? Antes de que terminemos la sesión. Nosotros estamos en el cuerpo para ayudarles en lo que se pueda. Acuérdense que en cuestión de papelería no nos pueden ser certificadas. No tienen que ser originales. Con unas certificaciones más que suficientes, no es que cueste un poco más caro para ustedes. Las actas de lanzamiento pueden ser las de aquí. Más que sea original es válida. ¿Y el cliente se ve en los penales? Sí, que también se admite si viene firmado por el secretario de gobierno del Estado. Sí, también se admite por él. ¿En caso de quién? ¿En caso de quién? Se menciona que debe expedirlo al alcaide de la cárcel distrital o en la dirección de control de procesos de la procuraduría. Pero mandaron un acuerdo donde dicen que si viene firmado por el secretario de gobierno del Estado que también es válido. ¿En este caso es que en Ciudad no se puede sacar? ¿En la cárcel? Sí, exactamente. Eso se saca de vista. Eso es válido, claro. Eso se tiene que sacar antes del miércoles por lo de la vacación, por lo de la vacación. Bueno, sí, yo sí lo recomiendo que tengan cuidado porque ya casi se salen de vacaciones y parece que se van a ir de vacaciones para que... Cuidado con eso. Con eso, sobre esa coincidencia de que los registros estaban en el semana antes y que eso va a complicar alguna documentación para alguna... ¿Qué planilla va? Por decir, si alguien le registra en la 4 o 5 o sea y le falta algún papel porque en esos días ya veo que va a estar muy difícil con el INFE o de la gestoría de los Estados o de la cárcel de Cidado o un acta de vacaciones simplemente se presenta sin algún papel pero eso simplemente van a observar que faltan algún papel. Ustedes traigan la documentación, no tienen reservación y además acuérdense que el momento que termine el plazo que es hasta el día 7 y ahí nosotros empezamos a notificarles a ustedes un plazo de 24 después de lo que Lali nos diga para que ustedes se integren con los documentos que hagan falta. Los registros terminan el 7 que es un sábado. El sábado, sí. Ustedes empezarán a notificar entre lunes por ahí. No, aquí habla de términos ¿Dá, Nicolás? Son seis días. Son seis días y no. El día 3 se va a asesinar y se van a incluso dictar y a partir de ese día si hay omisiones hay seis días más para que las puedan solucionar. Hay seis días más para los documentos. Nosotros tenemos hasta el día 3 para sesionar con todo que tengamos todo el documento. El día 3 es importante porque si ustedes no han invitado el domingo por decir algo. No, el domingo no. Nosotros nos vamos a juntar para checar toda la documentación y ir sacando que no empata de cada cantidad. Sí. Y ya el lunes empezamos a repartir todos los años. Nosotros seguimos a juntarnos el domingo porque tenemos que trabajar. Es importante que fuera de lunes en adelante para dar la oportunidad de que se subsane realmente porque el domingo no va a ser reír. Y el fin de semana pues está peor. No, se empezó a notificar a partir del lunes. ¿Verdad? Nos vamos a juntar para que ya busquen documentos y todo va. Nomás acordémonos que el día 3 no pasamos porque ahí se acaba nuestro día y sesionamos y damos el ejercicio de acuerdo a la documentación. Ahorita que tenemos la sesión y vas a explicar lo de lo que mencionamos en su estado de que se convierte en la fecha tentativa para resistir. Ah, miren, este, esto es un poco ¿la vamos a ponerla? Bueno, miren, yo les quería pedir un favor a todos ustedes, ¿verdad? Este, y yo quiero que por favor, es un favor porque no es una obligación de ustedes, ¿verdad? Si nos pueden ustedes notificar con tiempo las fechas en que van a venir a registrar sus candidatos, para nosotros es mucho mejor, yo cito a todos los consejeros y estamos presentes, ¿verdad? Si se puede decir un día antes que vamos a estar de acuerdo mañana a tales horas, aquí estamos esperándolos, ¿verdad? Yo sí les pido ese favor porque para que sea un poco más, 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 más. ¿Por escrito o simplemente de... No, no, simplemente que me avise, ¿sabes qué? Vamos a estar a tal hora, yo cuento a la gente y aquí lo estamos esperando, ¿verdad? Para que... Yo sí les pido eso para que no nos contemos, no nos empalvemos ni estén esperando unos y otros llegan, así con tiempo cada quien llega, si se llega un rato mientras subimos la papelería, ya den una pausa para que llegue otra persona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿721? ¿721? ¿721? ¿No? Se aprobó la sesión siendo las 17.21 horas del día 29 del mes de marzo del presente año, dándose por enterados y identificados los presentes o los recuerdos acostumados. Gracias. Gracias.